¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 9. Ese desafío nos dice, lanza dos excusados con un agarratrón. Así que, vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío necesitamos el agarratrón. El agarratrón es esta arma, es un drop al azar, sale en cualquier cofre, en cualquier lugar. No debería ser muy difícil conseguirlo. Y una vez que lo tenemos, les recomiendo venir a esta zona. Aquí, esto se llama industrias inodoras. Pero de preferencia busquen un agarratrón cerca, aquí en Pantano Pegajoso, en Hidro 16, en esta estación, acá arriba. En lugares alrededor de aquí. Y acá aquí vamos a tener bastantes excusados. Si nosotros venimos a esta zona, vamos a tener muchos excusados. Simplemente nosotros lo tomamos, con el que disparamos. Y después volvemos a disparar y sale volando. Como ven, salen volando demasiado, demasiado abiertos. Hacen demasiado daño estas cosas. Pero nada más. Hacen destrozos, de verdad. Con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Nada más tendremos que agarrar dos y lanzar dos. Bastante fácil como hacer este desafío. Pero bueno amigos, ya saben que si este video fue de su ayuda, me ayudarían mucho compartiéndolo con tus amigos. Y también utilizando el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.